Hola, hola, muchas gracias por estar con nosotros en Reingeniería Mental, reprograma tu mente y transforma tu vida. Mi nombre es Ana Maléndez, quien les da una cordial bienvenida. Síganos a través de YouTube, Facebook Live y en todas las redes sociales de lunes a viernes a las 10 p.m. hora de la costa este de Estados Unidos. Iniciamos un nuevo programa con la compañía de nuestras invitadas y invitados especiales que nos acompañan desde Los Ángeles, California, Denver, Nueva Jersey, que soy yo la que está en Nueva Jersey, Nueva York, nuestra autora, escritora, conferencista, Dana Morales. Bienvenida, Dana, esta noche. Hola, muy buenas noches a todos y sobre todo a usted, mi querida Ana Maléndez, que es una coach tremenda y aprendemos mucho de ella. Gracias por la tremenda bienvenida y bienvenidos una vez más a todos los presentes y los que nos van a acompañar vía Facebook Live. Muchas gracias, Dana, por acompañarnos el día de hoy, esta noche tan maravillosa. De la misma manera nuestra autora, escritora, empresaria y entrenadora de vida, Erika Gabriela Rivera. Bienvenida, hermosa, tremenda coach. Así que tenemos a nuestra gran Erika Gabriela Rivera. Bienvenida, corazón. Hola, buenas noches. Espero se encuentren todos de maravilla. Bueno, aquí saludándolos desde la ciudad de Denver, Colorado, con tremendo panel de mujeres y hombres exitosos. Y quédense con nosotros para que obtengan una tremenda información que vamos a estar compartiendo en esta noche. Gracias y disfruten. Gracias, Gabriela Rivera. Gracias por todo ese apoyo que nos da día a día. Nuestras invitadas especiales, bueno, también nos acompaña nuestro autor, escritor, entrenador de vida, empresario, conferencista, Armando Bernal. Qué bienvenido, corazón. ¿Por dónde estás para que nos des la bienvenida esta noche? Don Armando. Gracias, gracias, gracias. Tremenda, Ana Meléndez, con un nuevo proyecto más. Felicidades, gracias. Estamos haciendo que las cosas sucedan. Ya no sé en qué día de esta cuarentena vamos, pero vamos haciendo que las cosas sucedan y cada vez veo más y más y más y más gente invitada, más gente extraordinaria haciendo que las cosas sucedan. Eso quiere decir que estamos haciendo una tribu de realmente personas que estamos evolucionando y, como dijera nuestra psicóloga, vibrando a un nivel mucho más alto. Gracias, gracias, Ana, por darme la bienvenida. Muy buenas tardes, buenas noches. Gracias, Armando. Y desde Chicago, bienvenida a nuestra hermosa presenta. Les presentaré a la autora del libro Voces y Cantos del Alma 1, volumen 1 y volumen 2. Bienvenida, hermosa Silvia Campos. ¿Cómo se encuentra esta noche? Gracias por acompañarnos. Hola, hola, ¿qué tal? Pues aquí, nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias, Ana, por esa presentación. Y así es, lo acabas de mencionar. Tenemos dos tremendos libros, Voces y Cantos del Alma, que es un placer para mí compartirles a todos ustedes en todas partes del mundo. Y una vez más, pues compartiendo una información, ya lo mencionaron, muy, muy importante. Espero que este día, pues, la gente que nos acompañe, esa audiencia que está detrás de cámaras, se lleven un excelente mensaje, ¿no? Para compartir. Y pues, aquí estamos para dar lo mejor de nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Silvia. Más bien, ahora, dentro de un ratito, si puede acompañarnos con esos tremendos poemas tan maravillosos que tienes. Así que, en algún momento dado, nos lo compartes. Claro que sí. Y quiero dar la bienvenida a nuestra autora del libro Suelta y Déjate Guiar. Cinthia Luna, hermosa, bienvenida. Qué gustazo que estés esta noche acompañándonos. Cuéntanos, saludos a todos. Hola, Ana. Muchas gracias por esta presentación. Pues, aquí, muy contenta y emocionada por tener el honor de regresar con ustedes. Y estoy muy, muy contenta. Sé que va a ser un gran tema de mucha ayuda para todas las personas que nos están mirando. Muchas gracias a todas las personas que están entrando a nuestro live. Por favor, recuerden, ustedes lo que hacen en este programa, comenten, cualquier pregunta que tengan. Por favor, háganlo, porque ustedes lo que hacen, todo está más maravilloso. Muchas gracias, Cinthia. De verdad que hoy va a ser una noche espectacular. Y yo quiero compartirles una frase donde nos dice Seneca, no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Hoy tenemos en este gran programa de reingeniería mental, la vulnerabilidad. ¿Y qué nos puede hablar nuestra Dana Morales de la vulnerabilidad esta gran noche? Ana, muy buenas noches. Un honor que empiece, ¿verdad? Como siempre hablando de esto. Bueno, la vulnerabilidad, como lo sabemos, pues es la incapacidad de la resistencia. A veces somos vulnerables ante muchos casos que venimos viviendo en la vida. O sea, vulnerables hasta de nuestra propia persona cuando nos hablan. Tenemos esa comunicación interna de negatividad, pero pues existen pasos de cómo ir sanando o cómo afrontar eso y no ser vulnerables. En este caso, pues ya nuestros coaches como nuestro querido Armando Bernal, Gabi, y desde su persona Ana, pues sabemos que nos van a dar más puntos y el apoyo de cómo ir afrontando la vulnerabilidad. Muchísimas gracias, hermosa Dana, por ese gran aporte. De verdad que sí, el ser vulnerable es difícil y no dejará de serlo. Pero debemos perderle el miedo a hacerlo, ya que ahí es donde nos podemos descubrir. Ya que ahí es donde nos podemos despedir de ese miedo que nos deja esa sensación de no poder salir adelante. Para despedirse de ese miedo, hay que amar más la vida. Hay que amarla más y entenderla con esas cosas tan bonitas que nos da. El que no ama la vida, realmente por lo que trae lo bueno y lo malo, no ama la vida. Así que quiero pedirle micrófono abierto para nuestra hermosa Gabi, pero antes quiero darle a todos los que se están conectando, muchísimas gracias por conectarse, por apoyarnos. Queremos darle gracias al señor Alejandro, sea guirre del editorial y todo el equipo técnico que están haciendo una labor impresionante. Quiero decirle gracias, 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 gracias a todos, de verdad, por conectarse. Saludos, por ahí veo a Aranzazula González Lorenzana. Saludos, hermosa, muchas gracias por venir a conectarse con nosotros esta maravillosa noche. Y a Mildred Ulate Pargas, que desde Costa Rica, ella se está sintonizando. Muchísimas gracias. Tiene el micrófono abierto, hermosa, Gabi, para que nos comente esta noche la vulnerabilidad desde su punto de vista. Maravilloso. Gracias. Gracias, Ana, muchas gracias. Y bueno, ya ahorita nos dio la definición que está en el diccionario, Dana, de lo que es la vulnerabilidad. Sin embargo, en esta noche yo les voy a dar un punto de vista de cómo lo podemos ver en un lado positivo. ¿Por qué es importante la vulnerabilidad? Y esto lo traigo de la escritora, autora, Brittany Brown, que tiene un excelente libro. Es una speaker que hace, que hace increíble labor con la humanidad. Y el libro de ella se llama The Power of Vulnerability. Vulnerability, no me lo sé en inglés, pero de la vulnerabilidad, el poder de la vulnerabilidad. Y en su punto de vista, en el que yo estoy muy de acuerdo, dice, vulnerabilidad es el nacimiento de conexión y el camino para el sentimiento de la valorización. Valorización. Si no se siente vulnerable, el compartimiento probablemente no es constructivo. En el coaching, lo que nosotros hacemos, al menos en mi experiencia, hablamos de la vulnerabilidad. Porque cuando empiezo yo a analizarme y empiezo a descubrirme es cuando yo puedo tener esa conexión con la persona a la que voy a estar en apoyo. Habla de la vulnerabilidad como una conexión, una empatía para la otra persona. Cuando yo hago ese encuentro de ser vulnerable conmigo, puedo ser empático con otra persona. Puedo darme cuenta de que esa persona está tal vez en un punto de debilidad, está pasando tal vez por algo que le está doliendo. Y cuando yo me pongo en ese estado de vulnerabilidad y en ese estado de conexión, de empatía, es cuando viene esa conexión y puede haber una sanidad para con la otra persona. En el coaching usamos eso. Y creo que también en lo que son nuestras redes de familia, de amistad, cuando tú sientes esa conexión y esa vulnerabilidad por la otra persona, entonces te das cuenta que estás siendo humano. Y creo que en estos días es cuando más la necesitamos y cuando muchas veces vemos que no existe, que se ha perdido eso por lo que nos leía ahorita Dana, de que, o sea, no, pues porque es algo que me va a hacer sentir débil, me va a hacer sentir como una de las emociones que nos muestra negativas, como voy a estar con pena, con una desilusión, voy a tener miedo, voy a tener vergüenza. Entonces, por eso hay muchas personas que no se exponen a ser vulnerables. Pero el día de hoy vamos a decirles por qué sí es bueno ser, buscar la vulnerabilidad de nosotros, es algo que ya tenemos. Entonces, te comparto esto, te paso el micrófono y es lo que te puedo compartir hasta ahorita. Gracias. Claro que sí. Claro que sí, hermosa Gaby. Esta investigadora, Brenny Brown, qué tremendo mensaje nos da y qué años le llevó a ella a investigar qué era la vulnerabilidad. Así que, Armando, ¿nos puede usted comentar el día de hoy, esta noche, que es para usted vulnerabilidad desde su punto de vista? La vulnerabilidad, bueno, ser vulnerable puede traer también sus beneficios. Yo así lo considero y estaba ahorita nada menos leyendo antes de empezar el Zoom, que también si nosotros nos exponemos muchas veces caemos en el pensamiento de que vamos a ser vulnerables, pero al contrario, a veces podemos sacar el coraje para salir adelante. Entonces, la vulnerabilidad es bueno analizarla, entenderla y identificarla y saber realmente qué significa para mí como persona y no confundirla con algún otro tipo de emociones o de sentimientos. Entonces, el ser vulnerable, yo creo que puede ser una base fundamental a veces para así poder dar el siguiente paso, siempre y cuando entendamos, y yo, Armando Bernal, identifique esa situación. Entonces, yo creo que vulnerable, en el punto de vista positivo, es bueno, siempre y cuando sepamos cuáles son nuestros alcances. Muy bien, Armando, tremendo mensaje, así es. Y ella, esta misma investigadora, Brenny Brown, decía que, ¿por qué luchamos tanto con la vulnerabilidad? ¿Por qué luchamos tanto con eso? Y es lo que ella se preguntaba, esta investigadora, y la respuesta es que nos insensibilizamos la vulnerabilidad. O sea, nosotros la insensibilizamos. Entonces, ella empezó esa investigación y qué bonito que ella ya buscó y encontró que nosotros insensibilizamos esa área. O sea, no queremos reconocerla. Tenemos miedo a estar con el dolor y no ser más humanos. Así que, Silvia, usted también nos puede compartir esta noche hermosa, bienvenida, una vez más. Entonces, puede usted compartir este tema tan maravilloso desde su punto de vista, ¿cómo usted lo ve? Muchísimas gracias, Ana. Bueno, sí, mira, voy muy de acuerdo con todas sus opiniones. En lo personal, muchas de las personas no les gusta hablar de sus problemas porque precisamente se identifican ahí o existe ahí la vulnerabilidad y se hacen sentir débiles a enfrentar, como ya lo dicen, a enfrentar ciertas situaciones. Y precisamente en estos momentos, son momentos de vulnerabilidad que yo creo que todo el mundo lo estamos sintiendo. Y la forma más práctica o de más beneficio, como ya lo dijo el coach Armando, es dependiendo de cómo lo vamos a tomar, ¿no? De qué manera quiero yo mirar la vulnerabilidad en mi persona, en la comunidad, en los demás, y cómo quiero compartirla. En este caso, puedo decir que hay muchos aspectos de ser vulnerables. Puedo ser vulnerable a mirar algunas escenas fuertes, pero también puedo ser vulnerable a ciertas situaciones en cuestión a hablar. Me pueden poner tan sensible que puedo tomar la decisión de que me hagan más débil, más vulnerable a la situación, o simplemente tomarlo, como ya lo dijo Armando, de la forma positiva y hacer un cambio, ¿no? A veces el decidir, hacer el cambio, nos hace transmitir la fortaleza y cómo lo queremos hacer ver. Porque en ocasiones a muchas personas, pues, nos afecta más que a otras. Pero, sin embargo, pues, no deja de ser importante. Porque ya lo decía Gaby, es una parte que nos hace sentir esa parte humana congeniar y empatizar con los demás en ciertas situaciones que, base a los niveles emocionales, podría decir yo, somos capaces de sobrepasar un límite o bien establecer y quedarnos en ese nivel de vulnerabilidad y, pues, estar estancados emocionalmente. Y es ahí donde entra la persona que ve la manera positiva y ayuda a sobresalir, ¿no? Es la forma que creo al respecto en mi persona, tratar la vulnerabilidad. Como ya lo menciono, en estos casos que estamos viviendo, base a ello, pues, están presentando muchísimas cosas que no son muy buenas, pero estamos adentrándonos en una situación positiva donde estamos dejando la vulnerabilidad a un lado para poder dar más fortaleza en el ámbito positivo. Eso es lo que puedo compartirles. Maravillosa exposición. De verdad que es mucho que hablar de este gran tema. Y también esta noche nos acompaña la hermosa Cintia Luna y también de paso quiero volver antes a saludar todas las personas que están conectadas. Qué maravilloso que nos están apoyando. Un saludo a nuestra hermosa Fanny Reyes que esta noche se está conectando, apoyándonos. Es una gran compañera del equipo del editorial. A Mónica Vega, quiero darle un saludo, un fuerte abrazo, le mandamos. A Miguel Urquiza, muchas gracias por conectarse. En fin, a toda la gente maravillosa que esta noche nos están acompañando, acompañando, muchísimas gracias. Compartan, compartan. Sigan apoyándonos. Seguimos aportándole un granito de arena a todos con mucho amor. Ahora estamos este gran equipazo de personas profesionales sembrándole una semilla cada día. Quiero pasarle el micrófono a nuestra hermosa Cintia Luna. Cintia, buenas noches una vez más. ¿Qué es usted? Buenas noches, gracias. Compartan ustedes de su punto de vista. Bueno, perfecto, claro que sí. Muchas gracias, Ana. Yo creo que me encanta lo que estamos haciendo con este tema es el giro que le estamos dando. Pero cuando escuchamos la palabra vulnerabilidad, es algo negativo, ¿no? Algo que no quiero sentir. De hecho, cuando estaba para estar lista para esta plática, yo escuché el TED Talk de esta misma investigadora que estaban comentando. Y me encantó el punto de vista que ella encontró al hacer sus investigaciones. Y pues a mí me encanta que hay personas ahí en nuestro mundo que siempre hacen estudios para entender cómo nosotros realmente somos y darle otro giro a diferentes emociones que normalmente lo vemos como algo negativo, pero también puede ser algo positivo. Y tratando con esto, lo que es la vulnerabilidad, cuando la escuché a ella, la estoy escuchando a todos ustedes, es cierto, hay una parte positiva en esto. Porque cuando nosotros nos sentimos vulnerables o nos permitimos sentirnos así, es cuando permitimos soltar el ego. Cuando dejamos que el ego se haga un ladito y para que permitir a nosotros aceptarnos tal y como somos. Y para hacer eso, tenemos que sentir vulnerables porque no somos perfectos y tenemos que entender nuestras cosas negativas que tenemos o nuestros errores que tenemos. Y al vernos en el espejo tan claro, puede ser algo que para muchas personas nos da miedo, pero no cabe duda que de ahí es donde es raíz a que uno puede crecer y expandir, amar más y hacer una mejor persona. Maravillosa exposición también. Y qué bonito entender uno que esa palabra vulnerabilidad, que desde mi punto de vista antes de empezar este gran programa con todos estos panelistas tremendos profesionales, yo pensaba que vulnerabilidad era ser débil. Imagínense qué tremendo cuando estamos faltos de información. Y les digo esto porque en mi mente eso tenía, que la vulnerabilidad era debilidad. ¿De dónde saqué yo todo esto? Simplemente que uno asocia esta palabra con debilidad. Y yo hoy me di cuenta, vea lo importante que es aprender, leer, escuchar videos, qué poderoso es cuando uno se informa. Debemos estar ahí dispuestos a informarnos para no andar uno ciego. Yo hoy me di cuenta de eso y yo me conecté y digo, qué bonito es entonces ser vulnerable, qué bonito, porque esa área es que usted puede amar la vida tal como se le venga, bueno o malo. Si usted ama la vida tal como es, usted realmente ama la vida, pero si usted no ama la vida con los defectos y errores que vienen en el proceso, usted realmente no ama todo lo que la vida le está dando. Es agradecer prácticamente lo malo y lo bueno porque nos ayuda a crecer. Qué maravilloso es poder crecer día a día como seres humanos. Y una vez más quiero darle la bienvenida a este gran panel de personas que están acompañando profesionales, a Dana Morales, a Gaby desde Denver, a Silvia desde Chicago, a nuestro gran Armando, verdad, muy, muy agradecidos y queremos darle la bienvenida a todo ese público maravilloso que esta noche nos están acompañando, sigan aportándonos, sigan compartiendo esas páginas y sigan apoyándonos. La verdad que estamos aquí muy contentos de poder aprender junto con ustedes. Y quiero cederle el micrófono a mi hermosa Dana, una vez más, Dana, para que nos comparta usted un poquito más de este gran tema que está maravilloso, la verdad que sí. Adelante. Muchísimas gracias, Ana. Gracias, gracias. Y bueno, ya nuestros panelistas, nuestros coaches nos han compartido lo que es la vulnerabilidad y concuerdo con ellos, especialmente con todos. Pero Cintia dijo algo bonito que muchas, y usted también, muchas veces pensamos que la vulnerabilidad es hacernos suaves, dóciles, ante las personas y ante nosotros mismos o ante la situación que esté pasando. pero en realidad la vulnerabilidad nos ayuda a reencontrarnos y a controlar ese ego. La vulnerabilidad no es siempre negativa, la vulnerabilidad nos ayuda a reencontrarnos, a mejorar lo que quizás no estamos haciendo bien. El hacernos vulnerables nos ayuda a crecer como personas, a darnos cuenta, tal cual, como ya nuestros panelistas lo dijeron, de ir sanando, de reencontrarnos, de mejorar, de bajar ese ego y decir, bueno, aquí hay algo que puedo cambiar. Soy vulnerable en alguna situación, lo puedo mejorar, puedo superarlo, puedo afrontarlo, es afrontar mis miedos también. Que, bueno, es lo que yo puedo compartirles ahorita porque, bueno, hay mucha, la vulnerabilidad está en muchas ramas, ¿verdad? Desde los psicólogos desde lo que es también la vulnerabilidad en el clima, en diferentes sesiones, pero hay más que nuestros coches nos pueden compartir. Ana, le regreso el micrófono. Claro que sí, Dana, de verdad que este tema está maravilloso y es increíble que uno pensar que ser vulnerable es ser pequeño o que uno no se tiene que dejar de nadie, no, no, es ser vulnerable. Qué maravilloso es poder amar a las personas por lo que nos enseñan. Malo o bueno es algo muy maravilloso. Y quiero salir de la palabra a nuestra gran, maravillosa coach, que de verdad que cada día la aprendo más. Yo admiro a cada una de ustedes y qué maravilloso vernos con ese amor y con ese entendimiento de que yo tengo que aprenderle a la una y la otra la aprendemos. Cada día le aprendo a Dana, le aprendo a Gaby, de verdad que las admiro montones, a Cintia, bueno, a todo este panel estoy muy maravillada. Y bueno, voy a hacerle el micrófono a nuestra hermosa Gaby que de verdad le aprendo muchísimo, hermosa. Para adelante y cuéntanos un poco más de esta vulnerabilidad. Claro que sí, Ana. Mira, una de las cosas que a mí me encanta de este tema de la vulnerabilidad es que habla de que ese viene siendo el centro, lo decía ahorita Cintia, viene siendo la raíz para poder nosotros hacer esa conexión. Pero porque nosotros tenemos miedo a ser vulnerables, dice que porque tenemos miedo, tenemos vergüenza, no queremos ser expuestos y si se toma como una emoción negativa, algo que no queremos sentir y eso lo traemos arrastrando desde niños, desde que tal vez cuando era niña, que tiraba, por ejemplo, una, la leche de mi papá. Luego, luego me decía, ay, manos, manos de resortera, me decía, de resorte, porque todo lo que tocaba se me caía y era más a breve que cuando me exponía era algo como que no, no me quiero sentir así. Eso me fue creando una armadura y habla de que nosotros ponemos esa armadura en donde ya no accedemos a sentirnos de cierta manera, de yo, a mí no se me cae nada y llego y todo lo quiero tener controlado, entonces, eso me hace poner esa armadura y no poder conectarme con las personas que están alrededor mío y que tal vez necesitan ese apoyo de mí, ese de que, es que a mí también me pasó, ¿sabes qué? yo te entiendo, ¿sabes qué? Sé por lo que estás pasando y a lo mejor si no he tenido la misma experiencia con esa conexión o esa empatía, yo puedo decir, ¿sabes qué? Completamente puedo ver en qué situación estás en este momento, pero viendo ahora lo opuesto que viene siendo lo positivo de la vulnerabilidad, hice una lista de los beneficios que tenemos sobre la vulnerabilidad y dice, la vulnerabilidad es exponerme, pero cuando tú te expones, estás siendo valiente, la vulnerabilidad es conexión, cuando yo conecto, estoy creando la habilidad de ser más humanos, cuando yo tengo esa conexión con la humanidad como lo necesitamos en este momento, entonces empezamos a hacer cosas diferentes y otra que viene siendo la empatía que habla, conecta mucho la vulnerabilidad con la empatía es que a mí también, a mí también me sucede y te puedo entender. Aparte que trae la innovación, la vulnerabilidad me hace crecer, me hace desarrollarme y también tiene creatividad, la vulnerabilidad me hace ser creativo de salirme de ese, no quiero que me lastimen, no quiero que me hieran, no quiero que se burlen y me apunten como en la foto que tenemos ahí con el niño de la vulnerabilidad, entonces cuando no quiero ser expuesto es porque no quiero que se me apunte. Entonces esos son puntos buenos que tenemos para hacer y conectar en estos tiempos. Gracias, Ana. De hecho, su libro, Auxilio, Gaby, cuéntanos un poquitito de tu libro que también hay temas poderosos que también están conectados con la vulnerabilidad. Claro que sí, mira, en mi libro de Auxilio estoy perdiendo el amor de mi vida. Para mí, el hacer este libro fue exponerme, ser vulnerable, porque hablo de mi vida personal, expongo mi vida desde mi niñez, expongo a mis padres, expongo a mis hijas, cada una de las cosas que nos tocó pasar, que fueron dolorosas, pero que gracias a eso y a ser vulnerable y exponerme a escribir este libro de Auxilio, estoy perdiendo el amor de mi vida, estoy siendo vulnerable y me expongo y cuando yo me expongo, crezco. Entonces aquí vienen muchas herramientas y preguntas que te hacen hacerte cuestionar, ok, ¿en dónde estoy parada ahorita y para dónde quiero ir? Y tengo la pregunta que dice, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo a que estamos en un tiempo de la empatía está seriamente en descenso en nuestra comunidad? Entonces, creo que es un día y un tiempo de reflexionar en a dónde estoy yendo yo cuando no soy vulnerable para con otras personas. Eso es lo que tengo que hacer. Muchísimas gracias, Gaby, de verdad, qué poderosa la información y quiero hacerle el paso a nuestra hermosa Silvia, pero antes igual agradecerle a todas esas personas que se siguen conectando y nos siguen apoyando y para comunicarles que el programa Reingeniería Mental tendrá los programas de lunes a viernes y el lunes 13 de abril tema Alineación Consciente invitadas especiales. Rita Bárbara es psicóloga transpersonal participante de las enseñanzas de un curso de milagros en Nueva Jersey martes 14 proceso ascensional planetario miércoles 15 de abril temas vidas pasadas jueves 16 de abril balance emocional y viernes 17 el reencuentro interior. Así que están todos ustedes invitados para que nos acompañen a estos grandes programas que son para nutrirnos y informarnos. Le voy a dar el paso a nuestra hermosa Silvia una vez más quiero Silvia que nos comparta un poquitito de tu libro y que también nos hables un poquito más del tema bienvenida una vez más Silvia les cedo el micrófono. Muchísimas gracias bueno pues a compartirles algo de mis libros pues son poemarios ya tenemos dos bendecidas porque también dentro de ellos pues aquí están mis libros Voces y Cantos del Alma ahí está por ahí en pantalla son poemarios de los cuales también se se encuentran muchísimos temas creo yo muy personalizados y aparte pues creo que están perfectamente adaptados para para en estos tiempos que como ya lo mencionaron hablamos de la vulnerabilidad donde todo mundo creía que ya lo mencionaron ustedes que es el sentirse débil de presentarse de sentirse apuntado creo que le estamos dando un giro muy grande cuando nos ponemos en empatía ante la situación ante las personas tenemos tenemos una organización voy a comentarles un poquito tenemos una organización llamada Samaritanos de Buen Corazón y base a esta situación pues nos hemos puesto hepáticos porque nos ha tocado ponernos en los zapatos de muchísimos de muchísimas personas dentro de la comunidad y hemos salido es ahí donde menciona Gaby el crecimiento humano el crecimiento personal el valor que tiene esta palabra vulnerables tenemos el valor de ir a buscar para la necesidad de los demás tenemos el valor también de enfrentar los apuntes de las demás personas que no entienden el punto de mirarse en los zapatos de otros lo más bonito de todo esto es de que cuando empezamos a hacer creer a la gente la transformación la credibilidad de hacer el cambio y dejar de pensar en lo que no es me pongo en muy en en contacto con lo que mencionan porque hemos sido desafortunadamente no nos no nos hemos educado desde los desde los ancestros a conocer un poquito más sobre sobre lo que es esto no y como lo dicen los los aspectos en diferentes aspectos pues nos nos afecta pero cuando vamos haciendo el crecimiento el cambio también nos sentimos vulnerables porque es donde tenemos que tener más fuerza más valor a todo el ataque que venga de la demás de las demás personas y cuando somos capaces de lograr el cambio es cuando reconocemos que que una gran parte en valor y que el hecho de haber tomado la decisión de ser valientes de hacer el cambio nos ha llevado a crecer y dar un ejemplo ¿no? por así decirlo empezar a dar el ejemplo para que esto siga adelante creo que ahorita nos hemos puesto los zapatos tan bien en las posiciones de los demás que hemos crecido moralmente hemos crecido en fe hemos crecido como seres humanos y yo creo que necesitamos desafortunadamente necesitamos vivir este tiempo esta etapa para que muchas veces lo que leemos no lo ponemos en práctica necesitamos vivirlo para poder sentirlo para poder ejercer y crecer es lo que es lo que yo puedo decirles esta palabra es tan acapar acapar tantas cosas que no tendríamos tiempo para definir todo lo que uno puede expresar base al crecimiento tanto psicológico ya lo mencioné en todos los aspectos a base de mis libros pues quería compartirles no sé si tengamos el tiempo hablando de todo esto y de la forma que se puede tomar positiva tengo dentro de mi dentro de mis poemarios tengo una un poema que dice dando tu positivo entonces me gustaría compartirlo no sé si tenga por ahí un poquito de tiempo sí bueno un poquitito más adelantito los podemos compartir porque ya vamos cortos de tiempo de verdad que estamos felices de estar conectados pero el tiempo es muy corto y valioso y ahorita lo volvemos a pasar ya la despedida está bien maravilloso información muchísimas gracias y ahorita le voy a ceder el paso a cintia cintia cuéntanos un poquitito más de este maravilloso tema y también quiero que los comparte un poquitito acerca de tu libro pero estamos cortitos de tiempo y entonces vamos a avanzar un poquito más rápido muchísimas gracias cintia bienvenida hola Ana muchas gracias sí de hecho pues aquí nomás rapidito este es mi libro suelta y dejate guiar y la razón porque también le estoy enseñando es porque como estaba comentando Gaby cuando uno está escribiendo su libro cuando tiene que ver con su historia tienes llega el punto de que te sientes vulnerable y dices oh dios estoy segura de lo que estoy haciendo realmente quiero exponerme de una forma así pero algo muy claro y importante sobre todo en la carrera que muchos nosotros estamos en camino de life coach conferencistas tenemos que aprender a ser vulnerables porque de esta forma es como conectamos con las personas permitiendo abrir nuestro corazón permitiendo ser transparentes y dejar que las personas nos puedan ver y tal y como somos es como las personas pueden conectar porque hay personas que saben muchísimo que son súper intelectuales y muy inteligentes y que son personas que puedan información muy muy buena pero para tocar un corazón para poder mover realmente una persona tiene que haber una conexión emocional entonces ahí es cuando nosotros nos permitimos ser vulnerables y poder ver a las personas en que oh yo me identifico contigo yo pasé por lo mismo que estás pasando o que pasaste y wow que padre que tú pudiste sobrepasar eso entonces cuando nosotros nos permitimos llegar a ese nivel es cuando nosotros nos permitimos hacer una conexión que no se puede romper con personas cuando soltamos el ego cuando soltamos como estabas comentando que fue Ana ese caparazón es el de que no a mí nadie me va a hacer nada que permitimos ser completamente imperfectos es cuando realmente podemos conectarnos con otras personas pero también con nosotros mismos y cómo podemos realmente crecer y ver cómo en qué en qué podemos mejorar ahorita miré una pregunta que estaba comentando Fanny qué tan saludable es ser vulnerable creo que el giro que le estamos dando a la palabra es así como comentan el estrés hay estrés positivo y estrés negativo y creo que lo mismo que le estamos dando ese giro a la palabra de que no nomás está el lado negativo de la vulnerabilidad positiva también ahí existe otro lado positivo entonces pues siempre creo que tiene que ver la situación en la situación en la que vamos a incorporar la palabra es cuando vamos a mejor entender qué tal cuál es la si estamos en el saludable vulnerable o en el negativo o sea el negativo vulnerable entonces todo tiene que ver mucho con la situación gracias Ana por tu tiempo muchísimas gracias hermosa por ese gran aporte y de verdad que si debemos dejarnos que nos vean tal y como somos como sin defectos y ahora le voy a hacer el paso Armando Bernal Armando Armando buenas 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 ¿qué dices? aquí en sintonía para que nos comentes y nos digas un poquito de tu libro y para ir cerrando ya porque se nos acaba el tiempo de verdad que desciéramos quedarnos aquí toda la noche pero se nos acaba ya el tiempo realmente la vulnerabilidad viene mucho como dijo mi tremenda coach Gaby en mi libro de evolución emocional yo no entendía cuando mi mentor me dijo sabes que Armando lo poderoso lo poderoso que tú tienes es tu historia y yo yo basado en esa en esa foto que está ahí de ese niño se acuerdan de mi historia pues yo usaba estos tan delgados usaba lentes de culo de botella y pues aparte sentir que me había abandonado el ser que más me tenía que querer entonces de alguna manera en ese entonces yo malversificaba la palabra una vulnerabilidad con la vergüenza o con el miedo entonces mi mentor me dijo sabes que lo más importante y lo más poderoso que tú tienes es tu historia porque con tu historia vas a conectar vas a dar lo vulnerable y qué es lo que pasa cuando yo Armando Bernal me expongo tal cual soy realmente las personas que quisieran hacerme daño pues no pueden hacerme daño porque no pueden atacarme o agarrarme por un lado a cuando yo tengo vergüenza de hablar en público a cuando yo tengo vergüenza de exponer quién soy a cuando yo tengo vergüenza de recordar cuáles son mis orígenes hay personas que con dos tres situaciones con una mirada con eso te agarran y de ahí podrían pues dañarme en dado caso que diera la oportunidad gracias a Dios y a mis mentores y a todos estos maestros de vida que he tenido bendito sea señor durante tanto tiempo entiendo la palabra vulnerabilidad es lo más poderoso que podemos tener se lo digo yo como coach se lo digo también para aquellas personas que de algún momento quieren ser líderes de alguna empresa de red de mercadeo o quieren ser líderes de su compañía hay que ser vulnerables hay que exponer tal cual quiénes somos y cuáles son nuestras situaciones tanto ahorita nada menos a nivel empresa a nivel económico y es por eso que yo les digo siempre estamos en el mejor momento pocas veces en la historia del ser humano se han dado la oportunidad que tenemos ahorita porque ahorita realmente se está exponiendo dos cosas principales el saber renunciar que siempre lo voy a decir y la otra lo vulnerable que es la humanidad entonces realmente cuando analizamos y cuando aceptamos yo Armando acepto lo vulnerable que soy y simplemente una noticia amarillista y un virus minúsculo como mueve al mundo en este momento las personas o yo Armando si me doy la oportunidad de entender lo vulnerable que soy y exponerlo a las masas yo siento que voy a a captar la mayor atención de las personas pero desde lo más hermoso que es desde su ser y es cuando realmente las cosas se van a poner fabulosas y evolución emocional como dijo Érica ahí está en mi libro como expongo expongo algo que para muchos podía haber sido un tabú para muchos podía haber sido ay Diosito o sea es adoptado ay Diosito es esto y en cambio para mí pues es algo un privilegio que gracias a Dios del ser humano que me dio la vida pues tuvo la valentía de darme la vida el ser humano que fue y me rescató de ahí de acá su hogar pues me dio valores me dio virtudes y me dio pues lo que ella tenía siendo desde un enfoque lo más sano y honesto posible y eso me da un privilegio a mí de entender la palabra vulnerabilidad que es algo poderosísimo y entiendo con la foto que está ahí y se lo exhorto a todas esas personas que de alguna manera quieran contactarme a mí o a la coach Ana Meléndez o a la coach Erika de que vayan y vean esa foto que está hoy de vulnerabilidad y van a entender porque muchas veces nos atacan de niños y nos ponemos en una en una armadura y es por eso que ahorita recuerdo el libro que leí hace mucho del caballero de la armadura oxidada cómo es que este esta esta persona lo retaba y lo retaba y lo que quería era que él llorara porque al llorar pues se le iba con lo ácido de la lágrima se le iba a deteriorar la armadura y entonces iba a poder quitársela entonces como los libros de alguna manera no te dicen la palabra vulnerabilidad así tal cual pero si te la exponen desde otro desde otra perspectiva desde otro ángulo entonces realmente gracias gracias por esta oportunidad y ahí está un libro muy muy bueno que es de Dating Craigley que se llama frágil el poder de la vulnerabilidad es un libro que se lo recomiendo y ahí abraza abraza la vulnerabilidad y vas a entender que ahí está el secreto para realmente llegar y tocar la vida de cada persona entendiendo que hay que perdonar nuestro niño interior amarlo abrazarlo y ver que el principio para ser un tremendo líder para ser una tremenda persona seductora con poder con capacidad de dar lo primordial para el ego para el ego porque el ego es bueno es la vulnerabilidad el egocentrismo es malo porque el egocentrismo nos lleva a la vergüenza nos lleva al miedo y la vulnerabilidad es yo un paso fundamental para tener un ego y ser un líder seductor un líder con poder con capacidad de dar a las masas y digo a las masas no a 1, 2, 3 personas abracemos la vulnerabilidad muchísimas gracias Armando maestro porque que barbaridad que información tremenda nos ha dado esta noche y muy maravillosa esa información de verdad que aquí todos juntos estamos aprendiendo y ya de antemano les vamos comunicando para que ya se despedigan con su frase y nos digan dónde se pueden contactar las personas con todos cada uno de estos profesionales y así que les cedo el paso a Dana hermosa cómo te contactan qué frases con qué frases te quiere despedir esta noche cuéntanos adelante Dana gracias Ana gracias bueno a todos mis seguidores y a todas las personas que me conocen saben que me pueden contactar directamente en lo que es Facebook Instagram Twitter y WhatsApp número telefónico que ya lo saben en mi website también www.dana-morales.com lo pueden encontrar ahí pueden encontrar sus obras obviamente ya antes mencionadas y bueno me compilando todo lo que acabo de escuchar de estos grandes profesionales que nos compartieron lo que es la vulnerabilidad yo les pido que abramos nuestros corazones tomemos la vulnerabilidad del lado positivo ¿saben por qué? porque cuando realmente abrimos nuestros corazones profundizamos en nuestro ser estamos dando pase a toda la gente que nos rodea para ver qué tan disponibles y qué de verdad son nuestros seres queridos qué tan de verdad son nuestros amigos porque solamente cuando exponemos nuestra vulnerabilidad ante ellos y ven lo que realmente somos y siguen con nosotros entonces ustedes se dan cuenta que esos son sus verdaderos amigos y tienen que conservarlos como se ha dicho una frase por ahí amigos los cuento con la mano y o con los dedos de la mano y y me sobran 20 10 así que pues eso es lo que yo tengo para ustedes ser muy vulnerables es bueno ámense respétense y apoyemos a todos nuestros seres queridos gracias muchísimas gracias dana y le cedo el micrófono a gaby hermosa para que se despida con una bonita frase y donde la pueden contactar claro que sí gracias dana mira tenemos una pregunta aquí nada más para que no se quede al aire dice azucena morris porque es ser vulnerable ante una persona le damos ese poder o qué pasa a veces me siento muy sensible con cierta persona y no sé cómo manejarlo bueno lo que yo te puedo decir desde mi punto de vista azucena las personas que se presentan a nuestra vida son como espejos entonces es cuando tengo la oportunidad de analizarme cuál es esa herida que está llegando esta persona y me está tocando que me está doliendo entonces viene siendo un tiempo de introspección por qué me duele hacerte estas preguntas por qué me duele por qué me siento incómoda por qué si yo me expongo esta persona se está reflejando de esta manera para conmigo y con eso quiero darte a ti y a todos los que nos están escuchando dice que no tengas miedo y esto también lo saqué de la presentadora Brenny dice no tengas miedo enfréntate a él no tengas duda de ti no te compares no tengas ansiedad y no tengas esa concernimiento dice que el crecimiento toma una increíble cantidad de vulnerabilidad y valor para con nuestras personas y otros en orden para crecer nuestra personalidad nosotros necesitamos estar dispuestos a ser vulnerables con nosotros mismos y necesitamos estar dispuestos a ver mirar muy adentro de nosotros para ver la persona real que somos entonces es tiempo de introspección tiempo de ser vulnerables para exponernos y poder ser apoyo para otros este es un tiempo perfecto para crear para conectar para tener empatía para con otros y así el amor se va a expandir sobre todo el mundo y las cosas van a ser completamente diferentes para bien gracias me pueden contactar en mi página de coach Gaby Rivera en mi facebook particular como Gaby Rivera y también me pueden hablar al número de teléfono 720-365-1430 si en estos tiempos tú te sientes vulnerable te sientes como que algo me está afectando y por qué entonces podemos ser de apoyo para ti tanto yo como los coaches y las personas que están siendo expuestas que cada una tiene su libro y ahí estamos siendo vulnerables y de hecho los felicito por compartir su vida y exponerse de esa manera gracias los amo muchísimas gracias Gaby tremenda coach tenemos así que ya ella dio su información para que se pueda contactar con ella y ahorita le vamos a ceder el paso a nuestra hermosa Silvia con qué frase se quiere despedir y antemano quiero decirles que tenemos unos minutitos más ya que se nos cortó el tiempo vamos a terminar con esto unos minutitos más que nos dio nuestro presidente Alejandro Aguirre del editorial adelante Silvia cuéntanos con qué te despides y danos la información cómo te pueden contactar bueno pues antes de despedirnos muchísimas gracias gracias por la invitación un placer compartir con todos ustedes mi punto de vista al respecto respecto al tema y bueno como ya saben me encuentran en las redes sociales como Silvia Campos Facebook Instagram Twitter por ahí también este estamos compartiendo la página de Samaritanos de Buen Corazón una organización sin fines de lucro que está apoyando precisamente en estos momentos y pues qué les puedo decir mi frase para compartir con ustedes es esta mantén tu fe en Dios cree en ti mismo y transforma tu ser día a día en su mejor versión apegado de la vulnerabilidad en toda la expansión positiva así es que con eso me voy con ustedes se les quiere siempre hay que dar lo mejor de ti y ser lo mejor y lo más positivos posible muchísimas gracias a usted hermosa muchísimas gracias por aportarnos este esta gran noche tanta información que yo sé que a muchos el día de hoy o esta noche les va a ayudar mucho y quiero hacerle el paso a Cintia Luna Cintia Hermosa compártanos una frase para despedirte y y así poder compartir tu información también hermosa adelante te cedo el micrófono gracias gracias Ana bueno más menos tanto frase pero algo que yo aprendí de hecho igual también por la misma la investigadora Bryne Brown y algo que me encantó lo que aprendí ayer quise querer que nuestros hijos sean perfectos cuando nuestro trabajo es hacerlos entender que somos imperfectos pero dignos de amor y pertenecer me encanta eso porque yo soy madre de dos y entiendo la presión que tenemos ahorita los padres de que ya quieren que lean para los tres años los niños y si no leen para los tres años ya andan ya andan bajo y todo entonces sentimos esa presión de que mis hijos tienen que estar mejor y mejor y siempre estamos comparando y tratando de ser los perfectos y aunque lo estamos haciendo de una forma que nosotros queremos ver como de amor y los queremos ver triunfar a veces más bien es al contrario entonces es a lo que vamos con la vulnerabilidad que entender de que somos imperfectos pero aún así aunque seamos imperfectos somos dignos de amor y de pertenecer y eso mismo tenemos que enseñarles nuestros hijos ahorita desde chiquititos para que cuando crezcan ya como nosotros no tengan esos miedos que muchos nosotros ya los traemos desde niños ¿verdad? y ¿dónde me pueden encontrar? me pueden encontrar en Facebook como Briguemos Juntos con Cintia Luna al igual en Instagram también como Briguemos Juntos con Cintia también puedes encontrar mi podcast en Anchor Google Podcast Apple Podcast Spotify también Briguemos Juntos con Cintia Luna igual y también puedes encontrar mi libro recuerda suelta y déjate guiar en cuenta tu propósito de vida en Amazon de hecho en los comentarios voy a poner toda mi información por si me gustó y te gustaría seguirme me encantaría tenerte como con mi amigo como mi amiga para mí fuera un gran honor porque así como yo tengo lo que viene siendo el slogan de mi compañía lo que yo yo soy de mi carrera es brillemos juntos porque es lo que yo quiero yo quiero que todos podemos brillar quiero que brillemos juntos en este tiempo de oscuridad muchas gracias Ana muchísimas gracias de verdad que información más valiosa también tenemos que tener en cuenta los niños que son forman parte de nuestra vida y como dice nuestra hermosa Cintia queremos que ellos sean perfectos y la pretensión está lejana así que debemos amarnos tal y como somos y Armando 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 le tienen una pregunta poderosa aquí te preguntan que la foto que estamos acá poniendo ¿por qué crees que se identifica con la información del día de hoy o esta noche? Coméntanos Armando esa pregunta que está por ahí en Facebook nos la hace Esmeralda señor Bernal ¿por qué usted cree que esa imagen que pusieron de la vulnerabilidad es la correcta? Extraordinario Extraordinario pues bueno realmente no se ha ¿sí me escuchan? Sí Ok realmente no se ha dicho tal cual así pero si he fijado todos hemos dicho exactamente la respuesta a esa foto es más ahorita Cintia lo acaba de decir Cintia Luna esa foto para mí significa que es la edad cuando malversificamos la palabra vulnerabilidad ¿por qué? porque nos hacen a que queremos que queramos encajar y es nada menos en mi libro Evolución Emocional en el capítulo 3 ahí pongo ¿por qué? ¿por qué te empeñas en encajar cuando naciste para destacar? Entonces ¿qué es lo que pasa? a esa edad como o sea todo la matrix por así decirlo porque creo que no hay otra palabra y cada vez estoy más viendo más esa situación la matrix hace que todos encajemos en un solo cuadrado en una sola forma de pensar la forma cool o la forma del estereotipo del ser del hombre y o la mujer perfecta a la que ponen la televisión a la que nos venden por ahí en las redes a la que el maestro quiere el maestro ¿qué es lo que quiere? que no le pregunte simplemente te dice que es blanco y es blanco y si tú te sales de ese estereotipo es oye ¿por qué es blanco? ¿por qué no es verde? Entonces es cuando ya eres un burro etcétera, etcétera y empieza la malversificación de la palabra vulnerabilidad entonces ¿qué es lo que pasa? esa es la respuesta porque a esa edad es cuando empiezan o nos malversifican quieren que estemos en un estereotipo ¿sí? o sea si en ese tiempo el modelo no usaba lentes y si usaba lentes de culo de botella pues imagínate pero imagínate si todos hayan usado lentes pues ahorita fueran más el más cool del barrio etcétera, etcétera es por eso que la foto para mí está muy bien puesta para así entender como dijo Cintia nosotros que tenemos hijos chiquitos entiendan que no tienen que encajar sino que de alguna manera ellos nacieron para destacar y que se amen tal cual son y las personas como les decía que quieran comunicarse con los coaches de vida o coaches empresariales o cualquier otra cosa se enfoquen o le pidan ¿sabes qué? vamos a enfocarnos en mi niño perdonar mi niño interior que de alguna manera fue malversificado me engañaron lo que era tener miedo lo que era tener vergüenza con realmente esta palabra poderosísima como es la vulnerabilidad ¿ok? y con esto con esto termino bueno son varias frases la otra entender y ahora honestamente les agradezco en el alma gracias gracias por por seguir aprendiendo y tener una información de calidad ese es el tremendísimo secreto de uno de los mayores personajes que yo más admiro como es Sócrates porque es su frase su frase matona que para cualquier otra persona egocentrista de esa época o de cualquier época del ser humano pues haya caído como trancazo ¿qué decía él? ¿sí? yo solo sé que no sé nada se ponía en tal nivel de vulnerabilidad que a ese nivel nadie nadie o sea le podía cuestionar rana ¿por qué le decías que yo no sé nada? pero a ver dime ¿por qué andas vestido así? o ¿por qué traes este pelo así? o ¿qué te hace sentir que tú eres el máximo del pueblo? etcétera etcétera y se ponía al nivel más bajo del egocentrismo como es ¿sabes que yo solo sé que no sé nada? no sé si contesté la pregunta sí 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 me di a entender la respuesta claro que sí la contestó la pregunta y Armando quiero invitarle a que nos hable de su negocio ¿qué compañía tiene? compártanos usted de su negocio un poquitito wow gracias gracias por la oportunidad de hablar de mis negocios pues realmente son cuatro negocios los cuales el primero inició que está en mi libro el primero inició cuando llegué a este país luego luego vi que le ponían el estereotipo a cada persona bueno para lavar carros bueno para limpiar casas bueno para la construcción etcétera etcétera y yo en México gracias a Dios la enseñanza que mi madre me dio mis familiares pues yo venía de ser ejecutivo de ventas de una unidad de distribución de cervecería Corteo Montezuma y dije espérate ese no es mi estereotipo o sea yo soy empresario yo vengo a emprender y fue cuando había la tarea me fui al centro de Los Ángeles o más bien me vine aquí donde estoy ahorita en el centro de Los Ángeles y vi la tremenda necesidad que había de las mujeres que son falluqueras o de las personas que vienen de México o de los países nosotros venimos de Colombia del Salvador de Guatemala que vienen a comprar ropa de marca para venderla en sus casas en sus países de origen y pues normalmente en ese entonces eran mujeres ya de edad avanzada o mujeres que no podían mucho entonces vi la necesidad de que ellas agarraban una bolsa de una tienda iban a comprar otra tienda que agarraban dos bolsas en la tercera salían y ya nomás salían con una bolsa o sea ya se les había olvidado las otras dos etcétera etcétera y entonces ahí fue cuando tuve la valentía de decir sabes que la señora le ayudo con sus bolsas y la llevo al hotel imagínense hace veintitantos años bien sexy yo imagínense las caras que me ponían pero que es lo que pasaba más de alguna persona una persona me dio me dio la confianza y de esas han sido más de veinte mil veinticuatro mil personas que les hemos servido durante casi diecinueve años entonces servimos a la persona le ayudamos a recoger la mercancía las empacamos las prensamos y la transportamos a su país de origen dada esta situación creció tremendamente y muchos de nuestros clientes o de las personas quisieron dar el siguiente paso fue el siguiente paso poner una boutique ponerse en un centro comercial y así fue como nació la siguiente empresa la siguiente empresa es recibir esa mercancía a prepararla legalmente ponerle traducción de las etiquetas ponerle los sistemas de lavado los íconos de lavado que en la parte de atrás dice y prepararla para que pasen todas las leyes de los países llevarlas en este caso a México ahí se desanaliza se libera de aduanas y se les entrega a los clientes con una factura en este caso el peso mexicano o en el país que sea entonces ese es otro negocio desanalizamos somos una comercializadora y desanalizamos mercancía para México y para otros países de ahí bendito Dios tuve la oportunidad de ver como hay más de 40 millones de mexicanos aquí en este país es más en Los Ángeles nada menos dicen que es la ciudad que más mexicanos tienen en el mundo después del Distrito Federal o de México aquí en California entonces creé la otra compañía que se llama Patrón Envíos recuerda que lo recuerdan es el eslogan Patrón Envíos es todas esas personas personas que quieren mandarle un regalo a sus seres queridos a México personas que de alguna manera quieren darle un poquito de la energía del positivismo y del sueño americano hacerle llegar a su hermanito a su hermanita a su mamá a su papá a lo mejor ropa que ya no les queda ese pantalón de mezclilla y va a esos tenis entonces tengo ese negocio que son casas predeterminadas con precios ya determinados los recogemos aquí en todo California y los recogemos la casa en la puerta de su casa también lo podemos hacer en todo Estados Unidos pero la mayoría está al 90% en California también tenemos en Arizona en Chicago en muchos estados pero aquí en California agarramos la caja y la ponemos en las puertas de todos los seres queridos o de todas las personas en México en Guatemala y en El Salvador entonces abarcamos todo para los falluqueros para las personas que quieren hacerlo de alguna manera solamente el flete para las personas que quieren comercializar y poner su tienda su boutique los ayudamos desde la A la Z en la boutique se me olvidó decirle que esa es bueno la primera se llama MB Cargo la segunda se llama Chief Cargo y esa si ustedes pueden poner su tienda en México en este caso supongamos la Coach Gabby que quiere poner una tienda en Chihuahua me encanta como le dice entonces podemos quitar las etiquetas genéricas de las tiendas de aquí y poner la tienda hay que diga diseñadora Gabby Coach entonces esta ropa ya llega a Chihuahua y en Chihuahua pues ya pone su boutique que diga boutique Gabby Coach y la convertimos de ser una revendedora de tiendas de los callejones la convertimos en una diseñadora es exactamente lo que hace Forever 21 lo que hace Papaya lo que hace Mango y todas esas tiendas compran aquí quitan etiqueta genérica y ponen sus marcas y así se vuelven diseñadores y se vuelven millonarios porque la compran a 5 a 7 dólares y la venden en 40 45 dólares nomás por cambiar la marca y ponerlo en una boutique y pues bueno patrón envíos paquetería encomiendas a todo México Guatemala y El Salvador esos son ya no sigo tengo otros dos negocios pero ya con eso por el tiempo porque ya nos estamos pasando bastante pero creo que sí me di a entender en cuáles son el tipo de comercio que yo tengo muchísimas gracias Armando por esa información de verdad que Dios le bendiga y que siga adelante con su negocio y a cada una de nuestras muchachas empresarias también que sigan adelante y toda esa gente que está ahí que siga adelante quiero mandarle un saludo a Coronado Noreida saludos hermosa que Dios le bendiga gracias por apoyarnos y ya nos vamos despidiendo y yo me voy despidiendo con mi libro para recordarles que está en Amazon también mujer de alto poder y la historia de una mujer resiliente y me pueden encontrar también en las redes sociales Ana Meléndez y Ana terapeuta y mujer de alto poder ahí me pueden conseguir y nos vamos despidiendo el día de hoy volveremos con reingeniería mental el día viernes 10 de abril a la misma hora en este mismo medio en donde compartiremos el tema cómo ser productivo con el tiempo y los próximos programas serán el lunes 13 de abril alineación consciente martes 14 de abril proceso ascensional planetario miércoles 15 de abril vidas pasadas jueves 16 de abril balance emocional viernes 17 de abril reencuentro interior muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa la ingeniería mental reprograma tu mente y transforma tu vida sigamos en youtube facebook y en todas las redes sociales en nuestro sitio web alejandro www alejandroceaguirre.com y a los números telefónicos 917 870 0233 hasta pronto así que les agradecemos mucho por la sintonía de esta noche que Dios les bendiga a cada uno de ustedes se pueden despedir todos hasta pronto gracias Dios bendice namasté namasté Dios bendice buenas noches gracias gracias